Un comentario muy excesivamente analítico, pero vamos directamente a la primera partida PS2, escenario bastante grande que favorece mucho un juego bastante más calmado por parte de HD Trainer, pero vemos que MarPQ no quiere perder el tiempo, quiere empezar ya a meter un poquito de porcentaje y demostrar que no tiene la necesidad de adaptarse, porque muchas veces hemos visto en la misma situación a Mark que empieza perdiendo la partida y de repente decide que simplemente voy a leerme tus hábitats y voy a explotarte hasta límites insospechados. Y ahora lo que está haciendo MarPQ es una guía, palabra por palabra, de cómo se juega Palutena. Está haciendo esa cadena de nerfs que todo el mundo teme, la ha pegado así como de repente en menos de un minuto, tiene un 121%, HD tiene que ir con muchísimo cuidado y está en rango peligroso de un backer que te dé así Palutena tonto, te tira ya fuera del stage y es un stock menos con el que empieza HD, tiene que tener bastante, bastante cuidado por lo que digo. Y HD parece que está empezando a remar un poquito porque había empezado con un poco de lentitud con respecto a MarPQ, la recovery es bastante buena, consigue por fin el header desde el borde, las pelotas de Leo Messi que están ahora golpeando contra Palutena sin parar. Es que está siendo muy clave en este primer stock el control de escenarios que está ejerciendo Mark y qué bonito ese explosive flame leyendo el approach del jugador gaditano. MarPQ se pone on board, 100% para el jugador catalán que ahora mismo tiene que sobrevivir contra una wifi que ha respirado muy fuerte. Mientras que ahora mismo, mira, ese upper acaba de terminar con la primera stock de Mark y tiene que ir mucho cuidado con la cadena de lavadoras que tanto tememos y que jugar contra una Palutena pues hay que tener mucho cuidado por lo que digo y esa ahí va a empezar con eso de Neher a Neher a Fer y lo deja en una desventaja y un 63% los dos con la segunda vida, pero vemos una clara ventajita para Mark. Lo que estamos viendo es un Mark bastante, o sea, completamente excelso en el apartado del ledstrapping. Está teniendo muchísima paciencia jugando en un estilo completamente reactivo. Ahora bloquea esa pelota con el auto-retical que por fin vemos en el match. Los cancels están completamente on point. Mark está jugando hoy completamente de locos y es que no le está dejando respirar. Literalmente porque esa es la cura de las win conditions que tiene Wifi Trainer, es el conseguir respirar un poquito, ponerse un poco roja. Y increíble el pokeo que acaba de hacer el escudo. Ese seed puck ha sido muy clave, que ha confirmado con ese up tilt y se ha sacado la segunda stock de HD. Vamos a ver cómo remonta ese spike que se lo ha terminado a un 40%, lo tira para abajo y ahora mismo se reinicia partida, los dos a una vida. Pues nada, ahora vamos a ver cómo lo remonta e instantáneamente cuela el spike más screamer del universo y de momento 56% para HD. Parece que Mark no ha perdido la compostura, sabe perfectamente que el smash es así, que de repente alguien te puede meter un spike muy random y perder la vida a 13. Y sigue para adelante, 84%. Dominancia todavía absoluta por parte del catalán. Sin embargo, el gaditano no ha dicho su última palabra, presionando el escudo con esos nerfs, ese parry peligrosísimo que podría haber obtenido un punish enorme. El control de escenario lo tiene Mark PQ y ahora está la cosa muy complicada, el header que podría haber terminado la partida. ¿Cómo están estos tíos? Se ha salvado de ese spike hard que no sabe ni Mark cómo lo ha hecho y ahora mismo bastante even, como podemos ver. Están tanto unos 105-109 y los dos están timiendo por su vida un poco. Así como quien no quiere la cosa HD ha puesto la partida bastante a su favor en comparación a la situación anterior, ahora es el grab de Mark PQ, el que está colocando pequeñas hitboxes, pequeñas situaciones de control. 135 ahora mismo tiene HD, 138 tiene Mark PQ, cualquier hit de cualquiera de los dos se lo puede llevar. La respiración que le hace aguantar lo suficiente a HD Trainer, que mantiene un poquito más de presión con el side beat. Cualquier hit se lo lleva este as-attack, sí va a ser. Sí va a ser y primera partida que se lleva a Mark PQ. Sí, sí, sí. 1-0 para el jugador catalán, que ha vendido un poco de la renta que tenía al principio de la partida. Claro, sí que es verdad que se ha notado una clara diferencia al principio con Mark, que ha ido remando porcentaje con esos nerds y esos combos que tiene Pal Eutena. Y HD ha ido remando al final hasta que ha sido bastante even en el último stock, ¿no? Como digo, y se lo ha acabado llevando Mark en esta ocasión. Vamos a ver cómo lidia HD con ello. Y que sea lo que Dios quiera. Yosis. Y vemos que es Yosis la elección siempre de HD Trainer cuando está abierta, al menos en el día de hoy, siempre la ha piqueado. Y me imagino que es porque simplemente tienes que determinar que hay otros escenarios en los que es más poderosa y simplemente estás en jaque mate y tienes que ir a Yosis sí o sí. Entonces, HD, que disfrutan muchísimo de este escenario, que con su nivel de... Vamos, que es un experto, con cómo funcionan las rampas de Yosis en los ángulos de las pelotas. Hay mucha gente que no le gusta Yosis. Yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Yo soy un hater de Yosis. El hater de Yosis. En chat escribid uno si soy hater de Yosis. Uno si soy hater de Yosis. A ver cuántos hay. Bueno, después de este pequeño inciso en plan creador de contenido, vamos al segundo game. Yosis para HD Trainer y Mark empieza golpeando un poquito con el escudo, 19%, así como quien no quiere la cosa. ¿Y cuál crees que debe ser la adaptación ahora por parte de HD? Pues vamos a ver cómo le afecta este escenario al tipo de gameplay de HD, como tú dices, con esas rampitas. A ver cómo va golpeando con esas bolas que dan tanto miedo de Wifi Trainer. Y no sabría muy bien por qué Wifi tiene una clara ventaja en este escenario, la verdad. Pues tiene pinta de que básicamente se le favorecen mucho los atracos por la distancia que hay con respecto al borde a las Black Zones. Es una de las Black Zones más pequeñas. Y luego además de eso, pues de la impredecibilidad que puede tener una pelota del Side B en este mapa. Seguramente también se encuentra muy a gusto bajo las plataformas, campeando con neutral B y con la respiración. Pero al mismo tiempo, la pared que tiene Yosis le permite hacer más mix-ups de recovery e ir de forma más arriesgada por este tipo de edge guards. Sobre todo está abusando mucho de la pelota, ¿eh? Está abusando mucho de la pelota y cuidado, que ahí casi lo tira fuera esa pelota que ha dado mucho susto. Uy, ese Spike que casi envía Mark hacia abajo, pero muy buen tex por parte de Mark, la verdad. Ahora tiene que tener mucho cuidado con ese grab. Y, uff, está bastante bien, en verdad. La situación de borde de las que está saliendo HD, la verdad es que no está teniendo ningún tipo de sentido. Son dignas. Porque es que en la partida anterior estaba sacando muchísimo partido Mark PQ de las situaciones del edge trap. Y qué bonito el tex ahora que acaba de hacer Mark. Esto podría ser una kill, todavía no es suficiente. 175 para el jugador de Palutena, que a partir de aquí cualquier soplido puede llevarse su stock. Y el dash attack que llega y se lleva por delante a la diosa de Kid Icarus. Pues HD ahora que va a tener que ir sacando un poco de porcentaje y un poquito de diferencia para esta segunda stock de Mark. Y tiene que tener mucho cuidado sobre todo con ese down deal que acaba recibiendo HD. Intenta Mark buscar con ese fair la kill, que no ha sido posible. Y bueno, va sacando ahora un poquito de porcentaje HD. Ese side beat que no conecta. El upper de HD que tampoco conecta. Tiene que ir mucho cuidado. Esa pelota que no golpea. El neutral beat que ha sido un poco sospechoso. Hecho a melee. Ese throw hacia arriba que va a ir sumando porcentaje. A lo tanto, un 66, 78 y para arriba. Es que HD cuando está en este escenario como que se transforma. Lo vimos también en el set de winners contra MVL. Que venía de perder una partida con bastante holgura. Y aparece en este escenario y HD se convierte en completamente otra persona. Su game plan es el mismo, pero la ejecución mejora al 3000% y el rival que empieza a cometer errores. Sin embargo, vemos a un Mark que, a pesar de la desventaja en la que se encuentra, está jugando de forma sólida sin dejar amedrentarse. Pero no es capaz de llevársela aquí el Sener, que la manda justo a la esquina. Aprovechando muy bien la DI, nuestro amigo HD Trainer. Pero bueno, ahí ya no hay DI que te salve. Simplemente te comes el backer, te vas a la pared y sales volando. 100% que tiene Palutena. Mark Pecuken necesita remar bastante fuerte para poner equilibrada la partida. Y un HD que está jugando con bastante calma, bastante mesura. Conociendo muy bien la burbuja de amenaza de Palutena. Y entrando a ella para forzar una reacción y luego saliendo instantáneamente para poder intentar el castigo. Como lo acaba de hacer ahí. HD está haciendo muy buen spacing tanto al nerd de Palutena como a todo. Está jugando bastante, bastante defensivo. Sabe que tiene que tener mucho cuidado, sobre todo a bajos porcentajes. Porque pestañas en un momento hard y tienes ya un 60%. Y ya estás a rango de backer y de que tienes que ir con mucho cuidado contra Palutena. Y ahora pues vamos a ver si va a ir remando un poquito Mark. Que lo necesita, está uno con 127%, otro con 24%. Es un 100% de diferencia. Tiene que tener mucho cuidado ese 46% de HD. Que bueno, 151 por parte de Mark. Y a ver cómo va a ir sacándole este segundo stock para ambos. Aquí va remando un poquito a poquito Mark. Se han puesto dos a jugar muy defensivo. Está sacando bastantes interacciones positivas en neutral. Obteniendo muy buenos resultados. Y con toda esta rage puede encontrarse HD con una situación complicada. Pero vaya, ese neutraler no llega a buen puerto. Y recibe un golpecito con ese backer de Wi-Fi Trainer que pega como camión. O sea, es que se pasa muchísimo ese movimiento. Ahora, prosigue en su agresión HD Trainer. Bueno, agresión bastante pasiva. Lanzando multitud de proyectiles. Utilizando un proyectil para potenciar la fuerza del otro. Es que está jugando aquí mismo Leo Messi. Cómo se mueve. Cómo Ancara por la derecha. Arranca el genio del fútbol mundial. Ahora es Mark Peku el que está, sin duda alguna, ejerciendo la presión. HD que consigue reversear la situación. La situación de Jagel no llega a buen puerto. Es Mark Peku ahora el que presiona desde la plataforma. El 2-frame que llega a golpear a la entrenadora de Wi-Fi. Que consigue una buena extensión en base al Air Dodge. Y situación de nuevo de control de escenario para HD. Que buscaba hacer un milagro con ese Air Dodge. A lo tonto es un stock de diferencia el que acaba de sacar HD. A ver esa disadvantage. Cómo sale Mark de ella. Tiene que tener bastante, bastante cuidadito. Está ya en porcentaje de peligro. HD te da ya con cualquier cosa. Y más con ese bufo de daño que tiene el propio personaje. Y ese down tilt que se acaba llevando la tercera stock de Mark. Y segundo game que se lleva HD. Primer game que se lleva 1-1. El segundo game se lo lleva HD. Exacto, ahí está. Pues pone el 1-1. Parece que Josis le funciona como agua bendita a este jugador. Y veamos cuál es la decisión de Mark con respecto al counter pick. Nos pone aquí realización los baneos. HD quita pueblos más bastión hueco. Y su última decisión es PS2. Por tanto yo creo que nos vamos a encontrar un sobrevolando o un small battle. Es mi humilde opinión. Yo esta es mi predicción. ¿Tú crees que Mark lo quiere llevar a sobrevolando? Puede ser un... Para campear. Para campear. Claro, porque HD se puede dedicar a sobrevolando a campear. Sí, a ver. En realidad puede campear. Lo que pasa es que a Palutena le beneficia bastante el Tom of City. Ha puesto a Mark un poquito de Kid Icarus Original Soundtrack. Se viene la motivada. Pues yo no sé qué es lo que va a ocurrir en esta partida. Lo único que sé es que estamos viendo un gameplay del más alto nivel aquí en este glitch edición Iberian Quest. Y estamos viendo a un Mark PQ y a un HD Trainer completamente enchufados. Comienza con una agresión brutal de HD que es respondida con facilidad por parte de Mark. De todas formas la extensión de HD fue superior. Y ojito porque los ataques no cesan. Eso pica. Qué bonito cómo acaba de utilizar la pelota ahora para extender ligeramente más su tanto que este. Y qué leída le acaba de hacer a ese Getup, a ese Tech y HD que tiene una ventaja bastante amplia en este comienzo de partida. Pues a lo tonto ha sido un principio descomunal para HD. Y pues tres estos contra dos. A ver Mark qué hacen aquí en pequeño campo. Porque cuidadito. Y SNL que tira a HD a desventaja. Pues lo que digo es un stock de diferencia. Vamos a ver Mark qué decida hacer. La musiquita le tiene que desmotivar. Ahora mismo el problema es que HD está jugando a un ritmo bastante más elevado. En comparación a lo que habíamos visto tanto en Josis como en la primera partida. Y Mark todavía tiene que adaptarse a este cambio de tempo que propone el gaditano. El autorretico el que es parrileada con total naturalidad como si fuera pan de cada día. Tiene muchísima experiencia en este matchup HD Trainer. Entre Pepo en Madrid, luego Quesi, luego el Sato, Isma también. Son jugadores que todos juegan palutena. Y vamos que tendrá experiencia de sobra HD. Y aquí es un poco un ejercicio más por parte de Mark en comprender cómo funcionan estas interacciones. Y la situación para Mark era bastante buena para llevarse la stock. Lo que pasa es que no pudo atinar ese pequeño downer que podría haber significado un mundo. Pues lo he dicho efectivamente. Ha intentado buscar dos spikes ahí que no ha podido conectar ninguno. Ha sido una pena. Pero bueno, a lo tonto lo que digo. Ha remado, ha conseguido remar y están los dos ya a mismo porcentaje y mismo stock. Ha empezado muy fuerte HD. Pero Mark ha dicho, mira, yo también estoy aquí y lo voy a demostrar. Y ese downer que se acaba comiendo HD en el borde. Y muy buen spike por parte de Mark. Básicamente aprovechándose del regrab que estaba haciendo HD Trainer. Parece que se había dormido un poquito mientras todavía utilizaba estrategias de planking. Como las que estaba mostrando en Jossis. Pero aquí no son tan efectivas al tener más dificultad para mixear esas opciones. Y Mark que lo castiga con maestría. Ahora vemos 150% para el jugador catalán que tiene que salir de este borde con urgencia. 28% que ahora le endosa al gaditano. Y presionando de forma bastante estándar a nivel juego de palutena. Ha utilizado la pelota a su favor. Luego coloca un nerf. 47% como quien no quiere la cosa. Presiona mucho. Siendo bastante agresivo a Mark en el legstrapping. Ahora no dejándole ni un poquito de espacio. Pero ese tradeo va a salirle bastante favorecido. Va a salir muy favorecido a HD Trainer. Que ha pillado ahora la respiración. Y que se pueden venir cositas. I'm not. Pues a ver este tercer game quien se lo acaba llevando. De momento es un pequeño porcentaje de diferencia. Un 50%. Y bueno. A ver que hace HD. Ahí vemos un poquito de flexiones. Y Mark va a intentar un poquito ir sumando porcentaje. De poco a poco creo yo. Y ambos van a intentar jugar yo creo un poquito la distancia. Y con mucho cuidado porque es un tercer game. A ver que tal. Y hemos visto un game bastante veloz. Bastante agresivo en estas primeras partes. Pero ahora mismo vemos que los dos están decidiendo ralentizar ligeramente el ritmo de la partida. Mark ahora mismo que le compensa muchísimo acelerar y sacar cuanto antes la stock de HD para tener la ventaja del counter pick para un posible quinto game. Y que cazada la acaba de hacer con el backer. El backer ese no se lo ha esperado a HD lo dicho. Y bueno. Aquí vemos a Javriato. ¿Que se va? Javriato que ha venido a despedirse. No, 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 no. No se ha noticiado, da igual. No pasa nada. Y nada, pues vamos a ver cuáles son los baneos de Mark. Que Mark decide deshacerse de Yoshis. Ojito. Ha hecho bien también te digo. Decide deshacerse de Yoshis. Quita Kalos. Y me imagino que el último baneo será... Será... Destino final. Ok. Destino final. Ok. A ver que elija este de... Sobrevolando. Ha decidido jugar al fútbol. Ha decidido a HD jugar un poquito de fútbol. Uno para uno. Sin camisa. Sin camisa. Ahí van a repetir... With it Palutena. Me había rayado, me había rayado. Yo también. Yo me había rayado. Sí, sí. Como que Sony. Yo también me había rayado. Digo, ¿qué? Me parecía loco, tío. Me parecía loco. Absurdamente loco. Pues nada, vámonos aquí a Town & City. Ausencia de Totakeke. En este momento el primer ner entrando ya en el cuerpo de Wifi Trainer. 40% gracias a la curación que ha recibido por el Deep Breeding. Ese downbeat tan servicial que tanto ayuda le está dando a HD. Pero de momento vemos una ventaja bastante... Bueno, pues que se puede apreciar con facilidad en nuestros marcadores. El 61% en números naranjas nuestro jugador de entrenadora de yoga favorito. Enfrentándose a la diosa de Kid Icarus que está de momento respondiendo a todas las pelotas y a todas las posiciones y ejercicios que propone HD Trainer. Hay que ahora 97-57%. No sabemos quién ahora mismo en este mapa. No sabría decirte quién tiene más ventaja. Pero entiendo que el tipo de juego que va a intentar tener aquí HD es eso, lanzar bolas de todo tipo. Y de momento es lo que está haciendo. Ahora mismo, pues mira, un bastante equivalido. ¿Equivalente? ¿Equiparado? ¿Equiparado? Ambos jugadores. Y ese Neutral B que lo acaba echando fuera pero no ha acabado con su vida. Marc ahora mismo, mucho cuidado. Ese F-Til, creo. Sí. Porque no manejo mucho de Wi-Fi. Ese F-Til ha acabado con el primer stock de Palutena. 120% para HD. Y, uy, ese Nerc acaba con un grab backthrow y no ha matado. Por poquito, en verdad. Y habría que hacer ventaja. Tiene que volver al Neutral. Mucho, mucho cuidado. Neutraler de Palutena que no ha acabado en nada. Uf, esto está un poquito tenso. A ver, ese A-Til conectando. Y Marc tiene que sacarle este stock ya HD. Y de momento lo que estamos viendo es un Marc PQ abusando mucho de los pammels para poder deshacerse de... O sea, conseguir sus movimientos de kill completamente frescos. Como es el caso de ese A-Til, que va a ser suficiente para llevársela al stock. 11% que lleva encima Palutena, que no deja de crecer ante los acosados ataques de HD Trainer. 26% completamente entre los dos. Los dos manteniendo una distancia bastante prudencial en este Neutral Game. Y ahora que nos transformamos en destino final número 2, esto es uno de los momentos favoritos de HD Trainer. Lo dicho, efectivamente, yo estoy viendo aquí un matchup bastante even. Ahí se ha intentado curar en su cara y meterse el daño. Ese A-Til, que no ha matado por bien poquito. Ha sido un poco random, pero no se lo ha esperado Marc. Al final acaba colando ese roll que lo ha leído muy bien y lo ha castigado con ese A-Til. Es más que no ha acabado en nada por muy buena DI de parte de HD. El backer que acaba golpeando, ahora mismo está en una clara desventaja HD. Mucho, mucho cuidado volviendo. Se acaba de hacer un mix-up por la recovery muy bien, se ha enganchado al final. Ese sidekick que no acaba conectando. El nerf que acaba cazando por usar la pelota HD. Y mismo porcentaje, el throw ese que va a tirar hacia abajo. Y el sidekick que acaba conectando por los pelos. Le ha pegado la hitbox por debajo y ha acabado con el segundo stock HD. Ha sido literalmente el exclusifling golpeando la pelota y la pelota eliminando a HD Trainer. Ha sido traicionado por su propia aliada. Vaya salvajada lo que está haciendo MarPQ, que tenía una sed de sangre en esta partida. Lo vimos con ese FSMAS, lo vimos con esa salida con el backer. Y ese spike acaba de sellar el destino. Increíble spike. Brutal. O sea que está un poco live reaction por ahí. Y MarPQ...